Música Hola gente como les va Hoy tenemos videitos de Keydrop Vamos a abrir un par de cajitas Y nada Y a ver que podemos sacar O que podemos ganar hoy Pero bueno Vamos a abrir un par de cajitas Que nos gustaban a nosotros El dinero Opa Sonidito y todo le pusimos Lo vamos a mutear porque es medio molesto Estas cajas para este igual de 8 dólares No me gusta porque ya que tenemos ¿Cuánto tenemos? 893 Hay unas maestras Splinter Vamos a grabar Jejeje Esta para lo gradear un poquito Y como me gustan las cajas Que lástima que el CS tenga eso Que lástima que el CS tenga eso De los skins ahora Los de los 7 días el tradeband Malísimo Linda eh Unas de 50 dólares sacamos Y esta es malísima Sacamos Que salga menos lo sacamos Con lo otro lo gradeamos Pero para quedarme 10 dólares ¿Qué hago con eso? Uy No, no ¿Se imaginan que toque ese? ¿Cuánto sale esta caja? 17 No, tiene que salir algo de 20 o más Nos lo quedamos Para gradear Maestro Splinter Confío, confío Unas 3 cajas más de Splinter Insta Bueno, la simo de vuelta Battlecar a quedarme mal Carambi, carambi, carambi No, nefasta esta Tengo que encontrar el bug Hay una caja siempre que De nada se te buguen Te empieza a dar Pero bueno, esta no es Claramente Medio un poquito Pero no tanto Una más Vamos a unir dos más Así de una 35 dólares ¿Cuánto sacamos? Una Westland Una Bluesport Capaz sacamos Profit De acá Sí Las Bluesport Las Bluesport Las Bluesport Están bien, eh Dan, dan como loco A ver unas Omega 37 Va a morir tres Me gusta la Bluesport Buen arma Buen skin Este es nefasto Me parece que me No Si me voy a archar A ver Thanos Hulk Vision Venom Thor Y yo voy a abrir No Como las de Thor Salen dos dólares Y la de Venom 23 Una Venom 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 Upó Ya no Una faquilla Un faquilla De estas, eh Claro Queda una facola Uh Linda Venom Una más A mi me dio 50 De profit Bastante bien Ahí está Cuanto sale Una picada Una picada A ver ¿Dónde están las picadas? Acá New Knives Gloves Unos gloves 161 dólares No Estos son nefastos Bueno Perdimos tanto Uno más Uno más Uno más Está bien Que toquen unos buenos Por favor Unos bien coloridos Como están las sideras Este es malísimo Bueno No sé Que queden 500 Estos de última Uy Estos salen, eh Estos salen, eh Es que Battle Scar Me vinieron Brother Recuperamos A ver No Estos son De cartón Son estos No Estos Me hicieron Mierda Chau Ahí sí Se janeó Y bueno Vamos a intentar Gradear un poquini Ya tenemos Una sismova Acá Este le hacemos Por uno Y sacamos Cuarenta de profit Con este Ah, no Puse tres armas Boludo Me caí Ay, ay Ay, llegaba Ah, podés poner Muchas armas Acá Ay, pero estoy perdiendo Como la guerra Es hora Es hora de hacer Un buen Big upgrade, eh Confío en el Flip Damascus Steel Claro Y voy a hacer otro Con el Damascu Me parece, eh Ya de una Y de huevo Y no No, no, no Pará Pará Estoy cagado Estoy cagado Gente La verdad Estoy cagado Ah, podés Exponer varias Al upgrade Ahora Uh, a ver Siento Esto me gustó A ver Me gustó esto Me encantó esto Vamos a hacerlo Vamos, caralio Vamos, caralio Ahora se pueden poner Varios skins En el upgrade Me vuelvo loco Es una cosa Que me vuelve loco Bueno Vamos a sacarnos Una facola De acá Y si sale todo bien Nos vamos con Facola y guanteletes A ver Puse duplo Por una faca Perfecto Es esa Uy, Lu Uy, Lucho A ver Vení, vení ¿Lo hago? Porque ahora En los upgrade Podés juntar skins Mirá 400 No sé Mirá Este butterfly Y no sé No, pero acá Acá llame Oinus 57% por estos Son 400 700 Y son los que Me gustan a mí ¿Qué hay acá? No hay nada más Si no No, esto no Oeste por ejemplo También me gusta Pero ya tengo Carambit Tengo un damas Cuspiola No tengo esto Fue 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 Lo mandamos Si Igual lo tengo Ya está Ya está No, no, no Ya está Justo me ponen Mis favoritos Me quiero morir Igual estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a abrir Una Vamos a una ¿Qué vamos a abrir? Ya abrí Ya hice lo Ya cumplí Vamos a abrir unas venas Más para que quede Para el próximo videito Para ir Para gradear Pero yo quiero decir Que tuve un excelente profit Abrimos tres así 70 dólares Y vamos a ver Excelente profit Gente Me encantó Era lo que necesitábamos Ahí está Excelente Me gustó mucho Lo que acaba de pasar No aguantes O sea que uno aguante Una caja de 20 dólares Hoy es el día Eh, mirá Esto es chotardo Y la caja No sé cuánto sale 23 dólares De la caja Chao Ucraider Y vamos a subirlo ¿Qué sé yo? Me la quedo Me la quedo Me la quedo Me la quedo No se pasó Este Este se pasó No Bueno, bueno Igual nos llegamos Igual estábamos bien Estábamos bien Estábamos bien Estábamos muy bien Esto fue todo Gente El video de hoy Hoy se muda Al fin Me ven contento De cuando terminaba un video Espero que les haya gustado En esta mañana Noche, tarde Esto lo estoy grabando A las 9 de la mañana Como saben Soy madrugador No, mentira Son las 6 y media de la tarde Nos vemos Gente Muchas gracias Y pongan mi código LUCEN O el que quieran usar De los chicos Acuerdan que todos los chicos Estamos en K-DROP Así que estamos bien Y vamos a tener Streams Con K-DRO también K-DRO nos está bancando mucho Así que gracias Te salen Te salen Keinhos